A ver chicos, que no pasa nada. Es que estáis exagerando, no es para tantos. Es una catástrofe rock, ¿tú no lo entiendes? Yo lo entiendo, lo que pasa es que estáis enamorados y no lo veis, pero ya se os pasará. Que no, que no, que no, que no sé cómo estar con Javi, porque Javi no tiene nada. No tiene esta barba vikinga, no tiene el porte, no tiene la clase. Bueno, pero Javi es simpático, por ejemplo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que nosotros no lo somos? Bueno, luego os lo explico. ¿Insinúas que no somos simpáticos? Es exactamente lo que he insinuado. Dentro sumario. Empieza Fiesta Suprema y venimos trufaditos de Temita del Bueno. No nos guardamos nada. Tenemos chica nueva en la oficina y está causando estragos, como si no hubieran suficientes antes. Flow tirará de su bagaje freak para culturizar a las masas. Hoy, Los Invisibles. Tremendísimo cómic de culto del no menos tremendísimo Grant Morrison. Empieza Fiesta Suprema. Abróchense los cinturones que vienen curvas. He de decir que yo no soy mucho de quejarme. Pero la verdad es que este año los reyes han trufado, pero mal. Yo pedí nada. Cuatro cositas sencillas, cuatro tonterías. Y no han acertado en nada. El problema aquí ha sido que me han regalado 15 cestas de geles y champú para el baño. Que eso estaría muy bien si no viviera en un piso de 20 metros cuadrados y el fregadero hiciera las veces de ducha. También con la ropa han tenido como un pequeño traspié fallo, ¿vale? Vale que me he puesto algo de trofoya así con esto de las navidades y los turrones. Pero oye, una talla 48, ¿en serio? ¿Really? ¿Really Scott? ¿Por qué no me habéis comprado también un poquito de mantequilla para untarme cuando no lo quepa por las puertas? Y así en plan, rueda gorda, rueda. Que una lo intenta, lo intenta todos los años, empezar con todo el buen rollo, con la autoestima alta. Digo, venga, va. Pero no te dejan estos tres reyes magos malditos. Que por cierto, ¿de dónde sois reyes magos vosotros? Señaladme en el mapa de dónde estáis reinando, en qué país. En el país de la humillación, de la ofrenta. Pero, ¿qué pasa en internet? Pues en internet pasa una cosa muy interesante, que siempre habrá alguien con más tiempo libre que tú. Y sobre todo, más hecho polvo. Y han reunido todos los regalos basura que nos han traído los reyes, Papá Noel, cumpleaños, ya sabéis, celebraciones en general. Así que la cuestión aquí es, os voy a hacer un pequeño ranking, diminuto, chiquitito, enseñando piezas de material que no está bien. Empezamos muy fuerte con la Vibermanta. Hola, vengo de la indignidad, Alabama, y me he acordado de ti. No es buena idea, lo mires por donde lo mires. Porque, ¿qué mente perversa lleva a unir el elemento más friki de toda la globosfera? Y poner la cara del cantante, Justin, y unirlos aquí en una simbiosis imposible. No es buena idea, amigos reyes, no es buena idea. Pero oye, en el segundo puesto que tenemos, rozando las cotas de la humillación con la mano derecha, Gustavo, el exhibicionista. ¿Cómo tienes que ser tu personalidad para que de repente alguien se acuerde de ti viendo esta rana con mirada alegre que enseña despreocupada su intimidad más íntima? Hombre, pues muchas gracias, majete. Voy a ver si hay sitio en algún monasterio tibetano. Anda, majo, tira, tira. Y finalmente, en el puesto número uno, tenemos esto, que no sé cómo definirlo exactamente. Es prácticamente un, mira, póntelo porque me molestas, me irritas todo tu rastro, me inquieta. Así que intenta ponértelo y borrar toda la huella que quede de ti en la humanidad. Por favor, te lo suplico. Y luego puedes bajar al parque a jugar. El polifacético y canchino Leonard Cohen sorprende en Bruselas con su nueva performance en la que da a luz a varios cervatillos. Entradas muy disponibles. Entradas agotadas. Escenario vacío. La obra que fracasó en Berlín, Dublín, Edimburgo y París llega a España en su peor versión. Solo para jubilados. Entradas ya a la venta. Entradas agotadas. Abre sus puertas el museo del estucado más grande de Europa, presentando la exposición itinerante Gotelés Cutres, ya en DVD. Ejemplos agotados. El Instituto Ramón y Cajal presenta la mesa redonda en la que la ponente principal, Laura Pérez, aprovecha para explicarnos por qué no se habla con la Jenny desde que pasó lo del Jonas y todas esas movidas y tal, tía. Entradas agotadas. Homenaje a Malú en el multiusos de San Lázaro. Arctic Monkeys, Arcade Fire, U2, Radiohead, Prodigy, Chemical Brothers, Blondie, King y Linkin Park tienen una fiesta privada en una mansión cercana. Prohibida la entrada. Entradas ya disponibles. Entradas agotadas. No veo claro, ¿eh? Seguir trabajando aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Están todos locos desde que está la chica nueva. Se han enloquecido todos. ¿Una chica nueva, Inasi? ¿Una chica nueva? ¿No te has enterado? ¿No? ¿Pero en qué mundo vives, Enzo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica nueva? ¿Qué tipo de chica es? ¿Qué tipo de chica? ¿Una chica nueva? Hola, chicos. ¿Qué tal? No hay nadie normal aquí. No hay nadie normal. El más normal es un tío que tiene 40 tacos que está jugando ahí en los videojuegos. Hombre, Inasi, yo soy normal, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿No eres normal? No eres normal. Esta mujer no tendrá mi corazón. Porque no ha leído nada de Platón. Oye, Lou, ¿qué estás haciendo? ¿Estás meditando tú? ¿En serio? ¿Meditando? Estoy conectando con John Lennon. Ah, mándale recuerdos de mi parte. Es un truco que aprendí en Los Invisibles. ¿Pero eso qué? ¿Es una atracción de Porta Aventura? No, no. Es un cómic de Gran Bárbara. Ah, vale. De 1994. Escrito por Grant Morrison y dibujado por diferentes guionistas. Típico de la época, que dibujaban mucho la misma historia. Trata sobre unas personas que son, bueno, terroristas. Pero no son terroristas. Porque vivimos en una sociedad sojuzgada por seres de otra dimensión. Que nos hacen creer que somos felices, pero no lo somos. Sí, te sonará la historia de algo. Luego ahondaremos en el tema. Vale, vale. Que me estás contando. Y estos luchan contra estos seres de otra dimensión a través de cosas como la meditación, el arte, la cultura, la magia, el viaje a espacio temporal y la violencia extrema. Sí, por si acaso, ¿no? Por si acaso, esto no funcionaba. Como grupo terrorista es complicado. ¿Y tú qué reivindicas? Bueno, es raro. Pues es un cómic genial de Grant Morrison. Pero este chico, Grant Morrison... ¿Qué? No, estaba bien. Bueno, Grant Morrison es un escritor inglés muy de la época esta de los 90, típica, como Alan Moore. El de Watchmen. Sí, el de Watchmen. Y creen, creen, son partidarios de una creencia que se llama Magic y que, bueno, significa que el arte puede cambiar la realidad. No sé yo, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, cada cómic que saca dice que es un conjuro, en realidad. Ah, ¿para hacer qué? Te voy a contar una cosa. Cuéntame. Para que subieran las ventas de su cómic, practicó el ritual del Wakanzon. Ah, bueno, eso debe ser una campaña de marketing, algo así. Bueno, casi, pero no. El Wakanzon es un ritual que consiste en que se puede llegar al triunfo personal a través de la masturbación. ¿Cómo? A través del onanismo extremo. No, no, no. No, no. Espera un momento. ¿Qué? O sea, que... Para subir en la vida, para ser feliz, según el Wakanzon, el onanismo extremo llevado al límite, pues te consigue éxito. Pues estoy pensando yo que no sé si... Bueno, sí, es igual. Pero vamos, que muchas para las ventas. ¿Y qué tal le fue de ventas? Le fue bien. Tiene muchos cómics que te da el tema delante. Sale ganando todo el mundo. Tiene un cómic que se llama Doom Patrol, que está muy bien porque los villanos de una historia, son el comando Dada. Y cada uno representa una forma de arte. Imagínate peleando en el mundo cubista contra el típico caballo de Picasso. Es muy chulo. Realmente está muy bien. Menudo personaje. Y hablando de Los Invisibles, de la obra que nos ocupa, ¿te suena un poco el tema de vivir en una realidad? Me suena mucho, me suena, pero no me viene. Bueno, se supone que debería sonarte de Matrix. Matrix. De Matrix. Es una obra maestra, Matrix. Es una obra maestra, pero es un plagio de Los Invisibles, realmente. Vamos a ver la prueba de ello. En Los Invisibles todos viven en una realidad feliz y tranquila, pero es todo imaginario. Hay unos seres que te meten eso en la cabeza, pero en realidad te están sometiendo. Como Matrix. Hay unos agentes de negro que son malos, que tienen poderes y que son un poco la forma de que tiene esta dimensión de someterte también como porros si hace falta. Es casualidad. El protagonista es un chico que no sabe que esta realidad alternativa existe y que es el elegido y poco a poco le enseñan a entender lo que está pasando aquí. Incluso aprende Kung Fu para pelear contra estos enemigos. Eso yo creo que es definitivo, pero oye, ¿qué tiempo, qué diferencia hay entre ambas obras? Bueno, Matrix es de 1999 y Los Invisibles de 1994. O sea, que los hermanos Wachowski fueron a la tienda de cómics en el 94 y dijeron, ah, mira, ya tenemos tema para la película. Pues básicamente sí. Madre mía. En fin, Rockabilly, te dejo que tengo mi ritual favorito pues un poco a medias y quiero ser feliz. Ah, que vas a... Bueno. Pues a ver si eso nos da el éxito. Museos del mundo, museos del mundo, si no lo miras, la vida te hundo. Cómo me gusta esta canción. Es muy bonito, es muy bonito porque es una canción que empieza como hermosa y acaba con una agresividad inesperada. Como el cuento de Caperucita Roja, que nos abriste los ojos el otro día con este tema. Como el que interpreté aquí en Fiesta Suprema. Bueno, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Pues te digo un museo muy especial que me tiene embelesado, que me tiene su libellado, es el Museo de las Tapas. Ahí está, tapas, tapas. Por fin algo gastronómico, algo para comer. ¿Dónde están las tapas? Pues no, Rockefeller, Rocabilly, amigo mío, compadre, jefe, figura, crack, campeón. En realidad me refiero a algo que no es de comer, sino es más bien de descomer. Ah. Es un museo de tapas de ese lugar donde te sientas, pues te sientes el rey, en tu trono, en ese lugar donde reflexionas, donde al tiempo que vacías tu cuerpo alimentas tu espíritu. ¿Me estás hablando de... de lo que creo que me estás hablando? Pues sí, un museo de tapas del váter. Madre mía. O sea, ¿existe de verdad un museo de tapas del váter? Porque a ver, el váter es un tema que científicamente y a nivel de ingenieros, pues durante muchos siglos, de hecho desde el siglo II, pensando a ver, ¿cómo podemos hacer para canalizar, y nunca mejor dicho, los desechos, de dándole vueltas, dándole vueltas, pues un váter. Y en el siglo XVIII lo inventaron yo. Yo sé mucho de váter, pero no de las tapas, no había pensado nunca en las tapas. Veo que contras el tema, veo que es un tema que te ha interesado toda la vida. Bueno, porque es que todo el mundo tiene que estar por ahí. Tampoco me sorprende, es una cosa que sospechaba. Pues sí, hay un museo de tapas del váter y está en Texas y es un museo muy hermoso, muy hermoso. Se llama The Toilet Sheet Museum. Sheet, que no sheet. Pues aquí lo tenemos, este tejano tan entrañable, Barney Smith, que a sus 90 años pues ha montado este museo de tapas de váter que él mismo ha decorado. Incluso podríamos denominar preciosistas, son realmente hermosas. Pero un tema, ¿cuándo se le ocurrió, en qué momento de su vida se le ocurrió a este hombre la idea de hacer esto? Pues en su jubilación, ahí estaba, que mejor que mirar obras, pues colecciona todas las tapas de váter. Y ojo, porque es un tipo peligroso, míralo, que tiene una vara, una vara que, cuidado con el andóbal, que yo he visto en Texas mucho a Chuck Norris, a Chuck Norris, el Walker, a Texas Ranger, pero este tipo me parece aún más peligroso si te lo cruzas en un mal día. Igual te mata que te pinta una tapa de váter. ¿Sabes cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? Porque tendrá, pues yo que sé, 10, 12, como Isabel Pressler. Pues así redondeando, tiene como mil o milky tapas de váter. Más de mil o más de milky. Son unas cuantas. Pero espérate un momento. Estaba yo pensando, estaba yo pensando. Tapa de váter, pues dónde, no tiene los retretes, porque mil retretes en su casa, entonces, ¿qué pasa? Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Claro, claro, es que no tiene sentido. rock, rockabilly, rockodromo, compadre, jefe, figura, campeón, crack. Eso está. Ahí quería llegar. Barney Smith, ¿qué has hecho? Si tenemos exactamente milky, milky tazas. Así escribes tú milky, ¿no? Uno punto aquí. Sí. Milky tazas. Tenemos milky, tapas milky tazas sin. Lo cual, lo cual, nos da una cifra exacta de mazo, gente feliz. Así se escribe mazo. Pero mazo exacto, ¿has hecho los decimales? Bueno, mazo coma tres. Mazo coma tres, personas muy felices, porque no tienen que levantar la tapa del váter cuando, bueno, da pereza, es una cosa que da perezote, Da perezote. Yo soy más de, bueno, voy all in. All in con suerte. All in con un poquito de tino. Me gusta mucho, me gusta mucho este museo, pero no acabo de entender muy bien Barney Smith qué hace. Bueno, él hace lo que pueda un poco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí, dime. ¿Qué te parece si desde aquí, desde Fiesta Suprema, apoyamos la causa? Por supuesto. Y le enviamos a Barney, al bueno de Barney, una tapa diseñada por nosotros, bueno, por nosotros, por mi artista favorito del programa, que es, no tenemos muchos. Anselmo, Anselmo, por favor, tu taza, enviémosla. Hola guapísimos, esta es mi obra de arte, aquí están las letras de Fiesta Suprema, vale ok, pues ok, y también he puesto unas fotos de lo que más me gusta, aquí está Mario Casas, vale ok, pues ok, y también he puesto una foto de Ignasi, porque es muy alto y me gusta su pelo, pero como me gusta tanto, 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 no sé si voy a enviar su foto o me la voy a poner en la cartera. Perdón por el comentario pícaro, a ver si hay suerte y lo exponen, besos de cochufleta que lo han amanecido para todos. Bueno Anselmo, muchas gracias por esta bonita etapa, se la daremos en llegar y bueno, seguiremos, a ver si realmente, ojalá, ojalá, ojalá llegue, ojalá llegue y Barney Smith se encuentre con Anselmo, sería muy bonito, sería bonito. Me ha sorprendido lo de Ignasi, no me lo esperaba. Belleza poética. Se ve que al doblo que le hago ahí le están pilladísimos por la nueva. ¡Qué juventud, eh! Rondomorfios, antarquilondios. Eh, tú hablan cristiano, ¿Qué hablas tú? ¡Qué bonito es el amor! Pues a mí me tiene ya bastante hartito que me le diga. Oye, Alejandro, si ves a la nueva a solas, sin Javi, la montó que vale, de informarme un poco y lo intentaré. Vale, dame la info. Alejandro, me vas a tener que hacer un favor chiquitito, ¿vale? Cuando veas a la nueva solo, eh, por favor, eh, avísame, ¿vale? Cuenta con ella. Hola, Galleto Espectadores, ¿por qué nos atrae el mal? ¿Por qué nos caen simpáticos algunos villanos? Tranquilos, no voy a hablar de psicología ni de filosofía, de lo que voy a hablar es de los mejores villanos de la historia de los videojuegos. Voy a intentar catalogarlos, enumerarlos, en cierta forma, según su grado de complejidad, según su... ¿Qué quieres? ¿Eh? No, enumeración, ¿no? He oído que decías que enumerabas. Es que no me gustó nada el tono con el que me trataste la última vez que viniste a la sección. Así que paso de ti y voy a ser malvado y voy a enumerar unos villanos a continuación. No seas villano y hagamos las paces, va. Enumeramos juntos. Piensa que una enumeración sin mí no es lo mismo. Piensa. Estás a punto de cometer un error. Va, venga, va. Vamos. Vamos a hacer la mejor enumeración. Vamos a enumerar villanos. La mejor enumeración que se ha hecho en la historia. De villanos, ¿no has dicho? Sí, sí, sí. Tira, tira, tira. Venga, voy a empezar yo. Donkey Kong, 1981. Un gorila que tenía solo una cosa en mente, destrozarlo todo. Lo amabas por su simpleza. Bowser, el enemigo número uno del fontanero más galán en la saga Mario Bros. La princesa está en otro castillo. Qué pesado, qué pesado. La princesa está en otro castillo. Qué villano más pesado. Qué mala leche tenía. Y este te va a gustar, esta te va a encantar. Atención, ¿eh? Atención. ¿Qué? Mecha Hitler. ¿Qué? Sí, sí, es el final boss supremo de Wolfenstein 3D. Lo recordarás a Hitler por los documentales que echan antes del programa. Exactamente. Y Mecha porque tenía un cuerpo mecánico. Era tan heavy y tan destructor que incluso lo censuraron de las siguientes versiones del juego. Y Sephiroth, ¿qué me dices de Sephiroth? Bueno, bueno. De Final Fantasy VII que se cargaba a los planetas enteros, el tío, ¿eh? Entraba allí y venga, planetas a volar. De hecho, creo que tenía hasta un tema propio. Tenía una música para el villano ya. Incluso era tan malo que le habían creado una canción, imagínate. Este era terrorífico, el que viene a continuación, Psycho Mantis, de Metal Gear Solid. Tenía poderes mentales, digamos que era chunga con todo el mundo, pero lo peor es que cuando tú apagabas el juego seguía haciendo cosas de sus poderes mentales en la videoconsola. O sea, era terrorífico. Tú no te ibas a... Abrías la videoconsola, ¿no? Sí, sí. Y seguía ahí manejando con tus cosas. ¿Y qué me dices de Andrew Ryan de la saga Bioshock? ¿Qué me dices de esto? Bueno, bueno. ¿Qué me dices si te digo ese nombre? ¿Qué me dices? Bueno, pues que era un villano, un tirano. Tenía buenas ideas. En el fondo tenía buenas ideas. Sí, pero luego se dejó a perder y llevó al pueblo a la ruina, como ha pasado tantas otras veces. Fuera de los videojuegos. Exactamente. Y seguimos con GLaDOS, el ordenador que te hacía la vida imposible en la saga Portal. Era una inteligencia artificial, artificial, computadora, pero tenía tanta mala leche, tanta sutileza, tanta... Era tan caprichosa, ¿sabes? Ya. Que parecía más humana que algunos humanos. Y por último, Bas Montenegro de Far Cry 3. Un toque poético tenía, aunque era malo. Estaba muy loco. Estaba loquísimo. Un toque poético, eso sí, pero no. Cuánta maldad, cuánta locura y cómo los queremos. Gracias a todos por votar. Muchas gracias a todos. Los votos que han creado están... No, no han votado. ¿No han votado otra vez? No. ¿Sabes la definición de locura, Ignasi? La definición de locura es esperar un resultado diferente haciendo exactamente lo mismo. Ya, ya, ya. ¿Lo has entendido? Lo he entendido perfectamente. Que estás loco, ¿no? Eso era lo que tenía que entender, ¿no? Que estás loco. Que estás mal de la cabeza, ¿no? Tenía que entender. ¿Estás loco? Cuánta maldad. Hola, Lau, ¿qué tal? Hombre, Ignasi, qué bueno verte, ¿eh? Te ves muy lindo. Sí, siempre me dices lo mismo y estoy empezando a pensar que... Cuando no estás voy que trino, es que te echo de menos. I miss you. Sí, que es trino. Bueno, da igual. Queremos ser en la sección de música como la Radio 3 de la televisión, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ya sabes. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que mucha gente en casa se va a sentir identificado. Y tú también, porque en el fondo eres un adolescente. Hablaremos de esa gente que quiere crear una banda de rock, una banda de música. Todo el mundo ha tenido siempre ese gusanillo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí los tenemos. Lógicamente, no están empezando, son metálica, ya están un poco consolidados. Pero si vemos una foto de cuando empezaban, mira, ¿quién nos lo iba a decir? Que esta gente... Vaya, qué tiernos, eran ganas de abrazarles y ponerles que nunca les falte un caldito. Al cabo de un tiempo grabarían Kill Em All, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir eso? Sí, Kill Em All, que en inglés significa las margaritas son para ti. Más o menos. Más o menos, más o menos, una traducción un poco libre. Y hoy vengo a traeros los siguientes Metálica, grupos que están empezando, pero que probablemente vais a oír hablar de ellos en muy poco tiempo. Vamos con el primer ejemplo que es Happiness of Kitchen Garden. El nombre es perfecto. Y aquí los tenemos en acción. Hombre, Final Countdown, ¿eh? ¡Hombre! Casi, casi no ha sido versionada esta canción. Es nueva. Es nueva. Es original eso. Mira qué punteo, qué energía desprenden, el público está enloquecido. Ojo. ¿Qué? Vale, ya ha llegado a la primera crisis de la banda. Ya estamos. La pelea de egos entre el cantante y el guitarrista, esto es clásico de la música. Típico entre ellos. Sí, sí. Y los fantándolo todo. No os separéis, os queremos. Sí, 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 todo el mundo abarrotado. Ahí está, ahí, ahí lo tienes. Ya, son los happiness, no sé qué, de siempre. Los que nos hicieron vibrar en su día. Sí, sí, sí. Los autores de la banda, los autores de la banda sonora de nuestras vidas, al final, ¿eh? ¿Sí o no? No te da esa sensación. Bueno, vale, ya está, basta, vamos con otra canción, otro artista, otra cover, esta vez es No Shame. No, este no, este no, el siguiente vídeo, el siguiente vídeo. Este también es No Shame, pero de otra forma. Vamos con el siguiente vídeo. Ahora sí. Sweet Child of Mine. Qué cover más buena, ¿eh? parecía que desde Show Rinaldo se veía allá. Hombre, hombre, Sweet Child of Mine, esta tampoco la han versionado nunca, es la primera vez. No, 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 la primera vez que se versiona Sweet Child of Mine. Pero lo importante de la cover es que tenga personalidad propia, yo creo, ¿eh? Uy, uy, uy. Y personalidad no le falta. Ay, Dios. Personalidad tienen. Otra cosa no sé, personalidad no se le puede negar. ¿Y unos euros para unas clases de solfeo no tendrían? Madre de la madre. Bueno, ahora cuando empiezo al cantante lo tapa todo, mira. ¿Cómo que lo tapa? Mira, mira, mira. ¿Qué tapa? Pues la música, la música, porque no se oye cuando habla el cantante. No se oye. Actitud tiene, ¿eh? No, sí, sí. No se las puede negar, ilusión. La actitud de un gato atropellado agonizando, ¿eh? Los perros del barrio deben estar urulando, aullando, como si fuera la primera vez. Algo es algo. A lo mejor es su público, es su target, ¿no? Los animales. Sería un buen coro. No descarte, no descarte. Sí, 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 sí. Bueno. Basta, por favor. ¿Ya está? Y casi te voy a pedir que pares. Bueno. ¿Has visto qué educación te pido que pares? Bonito. Pero ahora te traigo algo bueno, que es novedad en mi sección, porque siempre te traigo cosas como estas que son horrorosas, son para tirarte por el balcón. Pero ahora te traigo algo que de verdad es bueno. Esta gente sí que vale la pena. Cuidado con estos, porque muy pronto los verás encima de un escenario. Ahora a lo mejor no, porque son un poco menores. Vamos a verlo. Alla warten auf das Dicht. Firdet euch, firdet euch dicht. Die Sonne scheint mir aus die Augen. Es wird uns na nicht untergehen und füllen sie noch bis 10. Eins, Kilo und die Sonne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual está bien, pero no lo conocemos No queremos juzgar ¡Vámonos! Mira cómo pisa, mira cómo janguea Mira cómo se perrea, cómo se menea Pura sabrosura, toda golosura Está recién salida de chapa y pintura Esa es cintura Pero esa mujer no tendrá mi corazón Porque no ha leído nada de Platón Quisiera darle fin para romper un poco el hielo ¿Qué opinas de la teoría de cuerda a cielo? Fácil Todo te lo doy, doy Al grano yo voy, voy Dime qué obra te gusta más de Tolstoy Guerra y paz Y ella me dijo Y ella me dijo Y ella me dijo ¿Qué? Ya tú no sabes No me interesa Baja un poco Flow Y así cala tu cabeza Me lo dijo Dale El de Mileto Si ya tú no sabes, nena ¡Nótela! Puestos a decir verdades Ya tú no sabes Lo que me temía No controla geografía No me sabe ubicar en el mapa Oceanía Está por aquí Solo un libro te leíste Y es el Kama Sutra Léete el Quijote Y verás como disfruta Han enviado un mensaje WhatsApp Falta muchas tildes Sabes que el curso de ortografía Hace quifles No tienes cultura No tienes conocimiento Tu cuerpo se tambalea Porque no tienes cimiento No muevas las caderas Y dame más palique No sabes quién es Kepler No seré quien te lo explique Google Te he sacado el carnet de la biblioteca Yo no es que tenga flow Yo es que tengo un pinzamiento Porque una vez cogí un mojito muy cargado Y me dio un pinzamiento Ahora no puedo trabajar Está jodido de verdad Gracias hermano Bienvenidos al negocio del siglo Este rinconcito guardado de fiesta suprema Para los inventores de la casa Y recordad que si tenéis alguna aplicación Algún invento Alguna patente que queráis enseñar Enviárnosla sin ningún compromiso Y nosotros la publicaremos Aquí en fiesta suprema Y empezamos con unos creativos de Barcelona Que han desarrollado un servicio gratuito De guardacopas refrigerado Para hacernos la vida más fácil En nuestras salidas nocturnas El invento se llama Dream Locker Y se trata de una taquilla refrigerada Donde dejar nuestras copas seguras y frías Mientras bailamos Salimos afuera O por cualquier otro motivo Que no queremos saber Golfos Funciona mediante una aplicación gratuita Que os podéis descargar En vuestros móviles Y que os permitirá acceder A vuestra taquilla Para dejar y recoger vuestra copa De esta manera Evitáis que os robe la bebida Algún chorizo El camarero O dejársela a algún amigo Para que os la guarde Y seguimos con PhotoPills Una aplicación desarrollada Por unos menorquines Que sirve para saber La posición exacta del sol En un determinado momento ¿Para qué sirve esto? ¿Os preguntaréis? Pues preguntadle a los fotógrafos De la naturaleza Y de paisaje A ver qué os dicen Mediante esta aplicación Se pueden saber El lugar y el momento exacto En la que el sol O la luna Se encontrarán En un determinado punto del cielo Y no solo eso También puedes preguntarle A la aplicación Cuando estarán Donde vosotros queráis Que estén Para vuestra foto Como veis Es de gran utilidad Para fotógrafos enamorados Que quieran enseñar Una bonita puesta de sol A su pareja O para sectas Que quieran planificar Bien su ceremonia Y ya que antes hablábamos De refrigerar copas Os vamos a enseñar Algunas técnicas caseras Para tener siempre Vuestros refrescos fresquitos ¿Que no funciona la nevera? Pues nada mejor Que atar la bebida Al aire acondicionado Y darle mecha O refrigerar a vosotros Y al refresco Y por el mismo precio Todos son ventajas Oiga Aunque nada más refrescante Como tomarse algo En la piscina Con los amigotes Pero claro Para disfrutar De todas las comodidades Necesitaremos algo de ingenio Y ningún aprecio Por nuestra vida Es el caso De estos sanos chavalotes Que han montado Una instalación eléctrica Flotante Mediante unos alargues Y unas zapatillas Son muy listos La verdad Bueno Eran Y ya que hablamos De beber Un poco de historia Los vikingos Utilizaban cuernos De animales O vasos de madera Así que nos recomendamos Brindar al estilo Valhalla Con jarras de cristal No os creáis Todo lo que sale En las películas Amigos Venga chicos Dejadlo ya La chica nueva Está por Javi Olvidaros ya de ella Pero que hablas Pavo Si nos pasamos Esa chica Nos da igual Bueno pues ya era hora Ya era hora Ya era hora Porque si no Estoy bien Estoy bien Se me ve Se me ve que estoy bien Si quiere casarse Que se casen Nenico No veas al Javi El follón que le ha montado La nueva yena de almacén Para mí Que han cortado Vamos Dejadme algo Para mí también Esta nave No se puede gobernar Voy a despedir Yo el programa Recordad que nos podéis Seguir en RTVE.es Barra Fiesta Suprema En Twitter En Instagram En Facebook En Winfresh Y hasta mañana chicos Vaya un paquete En mi teatrillo La mejor cámara Para el cámara Más sexy De la televisión mundial De una admiradora Que no quiere ser secreta Nunca más Qué raro, ¿no? Regalarle Una cámara A un cámara Pero si yo ya tengo